Tu palabra es la que me enseña a crecer Es mi alimento, la fuente de mi sustento Tu palabra es la que me enseña a crecer Es mi alimento, la fuente de mi sustento Es como andorra que alumbra mi camino Es como agua que sacia mi sequedad Es pan de vida que llena mi ansiedad Conocimiento que guía a la verdad Tu palabra es La ámbara es a mi piel, tu palabra ilumbrera mi camino Es como andorra que alumbra mi camino Es como agua que sacia mi sequedad Es pan de vida que llena mi ansiedad Conocimiento que guía a la verdad Tu palabra es Es pan de vida, marido, antorcha, agua, miel, leche, luz, vida Es como andorra que alumbra mi camino Es como agua que sacia mi sequedad Es pan de vida que llena mi ansiedad Conocimiento que guía a la verdad Tu palabra es 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 La verdad La verdad